Hola chicos, el día de hoy os mostraré la nueva publicación de P.K.X del aniversario y de la actualización de los dinosaurios, empezando por el entorno. Por aquí está la plaza y tiene un montón de cosas como toboganes y cosas diversas, ¿sabes? Y ahora os mostraré el nuevo minijuego Monster Lab estilo dinosaurio. Bueno, pues aquí tenemos el Monster Lab, lo que habrá que hacer es jugarlo y pasar de nivel e intentar que no nos vean los dinosaurios. Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte que sigo toda loca por tu amor. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de un día. A menos que de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento. Te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de un día. A menos que de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento. Te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida. Ojalá poder ese de a mi mente y que no le de por ti. Pero que quieres que le hagas, baby, no te dejes mentir. Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar. Aquel instante de humedad. No como lo que tú me das. Palante no puedo tirar. Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de un día. A menos que de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento. Te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de un día. A menos que de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento. Te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdida. Oh, baby, tú entran y me arrepiento. Ah, 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 nada más la que tú me das. Ah, 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 pa'lante no puedo tirar. Ah, ah, ah. Sé que lo hice mal, no te ganaré. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde, pa' verte y decirte que aún sigo tan loco por tu amor. Quiero decirte que lo siento que te he hecho de un día. No quiero que de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento. Te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdida. Y yo quiero decirte que lo siento que te he hecho de un día. No quiero que de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento. Te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdida. Simplemente otro día más, planando recuperarte. La casa es como un infierno, que malo recuerdo. Y en plan masoquista deje todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí